Sonríe pa' la foto pero a ti te falta algo Vámele a capear, tú sabes dónde buscarlo Un puto bicho que no puedo controlarlo Mi nombre siempre va a recordarlo Yo soy tu weekend Cada vez que llego, aunque las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego, aunque las cosas se compliquen De nuevo recaíste Soy una maldición pero qué bendición Tú viéndome, yo viendo la televisión Mi cámara, la radio, yo era la canción Tu boca sabe que mi piel es tu adicción Yo soy lo que tú buscas Lo malo sabe bueno y es lo que te gusta Ajusta tu tiempo en la cama, tú me gustas Y la pared de hablar, cuida con las preguntas Yo soy tu weekend Cada vez que llego, aunque las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego, aunque las cosas se compliquen De nuevo recaíste Ey, y como soy egoísta Quiero complicarte la semana Ey, pero no quedas con ganas Y eso que no faltan pa' las cosas Callar, misión y motel Soy la dirección donde te pueda Perder mis posiciones, tu mente retratan Hacetelo bien papi, de eso se trata Soy adicta a la locura Tú eres loco, como Nicki travesura Yo me noto, te enchulaste Ella está reportándote Las sabanas saben por qué Yo soy tu weekend Cada vez que llego, aunque las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego, aunque las cosas se compliquen De nuevo recaíste Oh, yo soy tu weekend Oh, yo soy tu weekend Oh, yo soy tu weekend Yo soy tu weekend Buena